¡Suscríbete! ¿Cómo les parece que ahorita tuvimos una llamada? Un distanciamiento, señores, por favor, por favor, por favor. Ahorita tuvimos una llamada telefónica desde Bello. Vos habías hecho tu presentación al principio del programa. Y yo le prometí al hombre que si te volví a ver por aquí, que le ibas a dar el saludo. Carlos, Carlos, desde Bello, ¿cierto? ¿Quién es el hombre? Carlos Agúbelo, si no estoy mal. Entonces, hey, yo también me acuerdo mucho de usted, mi bro, y todas las vivencias que pasamos allá en la cuadra. Tu cuadra me cuadra, precisamente. Son recuerdos muy bonitos. Gracias por ese apoyo tan grande. Seguiremos cosechando estos triunfos. Son pequeños triunfos, pero cada uno va a ir sumando. Así que todos ahí pendientes a la trayectoria del Arlequín de Castilla, el rapero de Castilla. Pero era un saludito, está muy confianzudo, mijo. A ver, chao, mijo Arlequín, Dios te pague. Carlos, te cumplimos entonces con la llamadita. Ahora sí, vamos con Carlos Londoño. Antes de una llamadita telefónica, en primer lugar, felicidades por este trabajo que está haciendo con el grupo de Porrismo. Vamos a hablaros primero del nombre para que entendamos por si la llamada tiene que ver con esto. Tim, Tim Cruz. Muy buenas tardes aquí a los de Telemedellín. Tu cuadra me llama. Tu cuadra me cuadra, hombre. Tu cuadra me cuadra. Hagamos la plana juntos. Tu cuadra me cuadra. Ahora sí. Pues, Tim, Tim salió del colegio Diego Echadarría, mi hija, del barrio Florencia. Yo comencé como instructor del colegio. Ya, para allá, para la camarita. Y ya después de haber salido, como le digo, de ser docente de la institución educativa, quise darle ese renombre al colegio, convirtiéndolo en una sigla. Entonces, en estos momentos, nos llamamos Dance and Entertainment Music Team Crew. Entonces, es por eso del Dean Team Crew. Bueno, vamos a ver si conoces a esta persona que está llamando Alicia, con bullita Palicia, por favor. Alicia Giraldo, desde la 67 aquí en Castilla. ¡Bulla, Palicia! ¡Alicia! Bienvenida a tu cuadra me cuadra. Muy buenas tardes. Alicia, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Nosotros felices, ve. No sé si han notado que este es el espacio para todo el mundo. Aquí hemos visto a todos los vecinos, a adultos mayores, a personas mayores, a niños, a los sardinos, a los pelados. Este es el espacio para ustedes. Todavía tenés espacio, todavía tenés tiempito por si te querés venir por acá. Vos estás en la 67 por aquí en Castilla, ¿cierto? Con la 96. ¡Ah, en la 96! ¿Te demoras mucho viniendo por acá o no? No, no, yo no me demoro por ahí cinco minutitos, sino que por el distanciamiento. Yo no sabía, como quieran, no me dijo que podíamos ir. Es para felicitar a Piedad, la directora de Destellos. Díganle que del grupo de danza, las aldeanas, la felicito. Espéreme, espéreme. Le mando un saludo. Me espera un momentico, Alicia, me espera un momentico. A ver si está por aquí todavía Piedad, para que usted le diga eso, ¿sí? Niños, me ayudan a buscar a Piedad del grupo de danzas. Si está, te la traigo para que la felicites, a Piedad Torres. ¡Piedad Torres! ¡Piedad Torres! Pero yo se la traigo a Alicia. Oíste, ¿es cierto que es un trabajo muy bonito el que están haciendo? Se perdió Piedad. No, espéreme, tranquila, que nosotros se la buscamos. Ahí viene Piedad, espéreme, pues, para que usted misma le diga. Piedad Torres, venga, me hace el favor. Venga, venga para acá, venga para acá. Lejitos, juiciosita. Piedad Torres estaba con las trencitas doradas ahorita, cuando estábamos con destellos folclóricos, ¿cierto? Piedad, ve, una televidente te está llamando y está muy contenta con el trabajo que estás haciendo. Alicia, háblale a Piedad. Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¡Hola, querida! ¡Hola! ¡Por qué te quitaste ya el traje tan bonito! ¡Tan bella! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya, vaya a tu camarita! ¡Vaya, para felicitarla a mi hija, la felicito por el grupo que tiene, por la presentación, porque es una persona muy querida, nos apreciamos mucho, como con pinches de danzas que somos, te felicito de todo corazón. Gracias, Alicia, Dios te pague, yo también las admiro mucho a ustedes. Saben que estamos en este rol las dos y nos apoyamos, muchas gracias. ¿Oíste? Sí, señora, la felicito. Gracias, amor. Y te vamos a tirar picos a vos, gracias por llamar, 268-6033. Y Alicia, ¿te acordás cómo te despachamos disimuladamente ahorita? Te vas con micrófono en mano, así, y te va saliendo disimuladita. Picos pa' vos también, ¿listo? ¡Chao! Ahora sí, Carlos, vamos a hablar de este trabajo que estás haciendo con todas estas peladas. Estas niñas, ¿entre qué edades están? ¿Y cómo estamos recogiendo todo ese talento para poder hacer esa labor? Porque, obviamente, aquí no se trata solamente de desarrollar actividad física, sino de prevención de que estén en situaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Hay que generar una disciplina, hay que trabajar con ellas duramente. ¿Qué estás haciendo con ellas? Yo desde que empecé mi trabajo acá en la Comuna 5, hice florecer la cuestión de habilidades físicas y utilización del tiempo libre. Siempre buscando que las habilidades sean formativas y sean de calidad de vida. Siempre he buscado que las niñas estén formadas desde un criterio físico, emocional, mental, que tengan unas características educativas excelentes, que tengan un entorno familiar excelente y siempre he buscado que las niñas eso lo fortalezcan mediante el baile. Bueno, vamos a hacer una cosa, queremos seguir conociendo cómo es el proceso que haces con ellas. Más adelante vamos a tener otra muestra de por ritmo con las niñas. Entonces, veamos a Machado en A Vender y seguimos con vos en la entrevista. Entonces, Machado, A Vender. Más adelante vamos a tener otra muestra de que las mujeres te sigan a vos, hombre, contame a ver. Machado, el secreto es muy fácil, hermano. Estamos en la ilusión de la belleza, donde encuentran todo lo que necesitan para la belleza. ¿Cómo? Tenemos las mejores marcas, tenemos paletas, tenemos sombras, tenemos rubores, tenemos delineadores, tenemos artículos para el aseo personal, tenemos artículos para el cuidado capilar y artículos para el cuidado facial. Tenemos brochas, tenemos iluminadores, todo lo que desee la mujer para su cuidado personal lo pueden encontrar acá en la ilusión de la belleza. Están todos totalmente invitados y todas también. Hombre, ¿y dónde queda la ilusión de la belleza? Bueno, la ilusión de la belleza está ubicada en Carabobo, entre Maturín y Amador. Carrera 52, número 45, 116. En las redes sociales estamos en Instagram como arroba la ilusión de la belleza oficial. Nos estamos invitando a todos a la ilusión. Bienvenidos. Machado, le voy a dar como 20 segundos. Si quiera que eso no va, está en directo, señor. Señor, usted solamente lo pregrava, pero le doy 20 segundos porque usted se comprometió a que iba a ser mi pareja estable en esta jornada. Lo voy a llamar para que se venga en unos minuticos. Porque estas peladas, estas sardinas, estas damas de Team Team Crew nos van a enseñar un poquito de cómo se hace por ritmo. Pero yo quiero conocer los nombres de ellas. Ayúdame a presentarlas, por favor. Entonces, ayúdame con el micrófono con las tres niñas, las cuatro niñas de este lado. Nombre, por favor, ¿y de qué barrio son? Yo me llamo Meganesis y Cano Tapias y soy del barrio Nuevo. Yo me llamo Daniela Vaz Pérez y soy del barrio Florencia. Yo me llamo María Yulitza Legarda Cuartas y soy del barrio Santander. Yo me llamo Mariana Franco y soy del barrio Pedregal. Yo me llamo Vanessa Mañez Escobar y soy del barrio Santander. Yo me llamo Salome Vergara y soy del barrio Florencia. Yo me llamo Salome Sánchez Muñoz y soy del barrio Santander. Vamos a decir una cosa, Salome, para que te vean en la casa, te vas a asomar así como de ladito, por allá. Yo me llamo Salome Sánchez Muñoz y soy del barrio Santander. Y a usted, mija, le tocó empinarse. Empínese para que la vean. Yo me llamo Ana Isabela Londoño Ríos y soy del barrio Maruchenga. Yo me llamo Luna García Correa y soy del barrio Florencia. Bueno, entonces, como lo prometió, ustedes enseguida van a bailar, ¿listo? Necesitamos que a Juan Machado... Venga, señor. Usted que es el histriónico de aquí... Por favor, ¿quién nos va a ayudar aquí con unos pasitos para el hombre? ¿Cuál es que es tu nombre? Mariana Franco. Mariana Franco. ¿Le vas a enseñar? ¿Qué pasito le vas a enseñar a Machado para que lo haga, pues? No, 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 espérate. Ándate a vender más bien. Yo creo, ¿les gustó o no les gustó? ¡Aplauso para Machado, M! Bueno, vamos a hablar entonces, para que redondiemos esta entrevista, del proceso que estás haciendo con ellas. Ya nos dijeron que ustedes pasan todas las tardes juntos, están en un proceso que obviamente va más allá del deporte. Entonces, una jornada de estas chiquitas, ¿cómo es? Normalmente ellas ensayan cuatro días en la semana, porque ellas empiezan con un proceso de formación y ya después pasan a un proceso de exhibición y ya en estos momentos ellas están en un proceso de competencia. Competencia, sí. Ellas ya han competido aquí a nivel municipal, han participado en campeonatos diferentes en diferentes municipios de acá y ya nos proyectamos a la parte nacional, donde ya hemos participado en otros departamentos. Y este año teníamos ya un evento internacional, pero debido a las circunstancias nos tenemos en espera. Bueno, 268-6033, si usted es familiar de alguna de estas chiquitas o de Carlos Londoño y lo quiere saludar, pues este es el espacio para que lo saluden en tu cuadra, me cuadra. El trabajo que estás haciendo ahorita, ¿cómo estás haciendo ese ensayo, guardando todos los sistemas de bioseguridad para que la gente esté tranquila cuando esté viendo todo el proceso que están realizando con las niñas? Debido a la normatividad del gobierno, hemos adquirido la cuestión de protocolos de bioseguridad, también tenemos un kit de bioseguridad para ellas personal, tratamos de mantener la cuestión de distanciamiento, manejamos la cuestión de la intervención de salud siempre distanciado y buscamos de que ellas siempre estén en un entorno seguro, porque el grupo a pesar de que es de competencia también es muy familiar. Bueno, cuando a uno le hablan de un grupo de competencia, considera que ya está absolutamente cerrado, que no habría más oportunidades para esos nuevos talentos, para esos jóvenes que de pronto lo quisieran integrar, ¿es así o todavía hay oportunidades para que se sigan formando y perteneciendo al Team Team Club? En nuestro club estamos constantemente recibiendo niñas que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de formarse, que quieran coger habilidades, que quieran demostrar que tienen unas cualidades de pronto muy ocultas o que de pronto crean que no las tengan, porque nuestra intención es siempre formar hacia esa calidad de vida. Entonces aquí siempre han llegado niñas que tienen un entorno social muy cerrado, que son solamente niñas de colegio, de casa, pero este entorno que se va cambiando se vuelve un poquito, como le digo, más de amistad, más de amigas, ya están compartiendo, como le digo, de vamos a hacer esta coreografía, venga, vamos a bailar, vamos a ver este video, y todo se convierte como en esa disciplina. Bueno, entonces nos vas a hacer un favor muy grande, vas a mirar muy bien a la cámara, vas a hacer esa invitación a todas las niñas, a todas las que consideres que de pronto no tengan ni idea cómo pueden entrar, decirles desde qué edades, a dónde se tienen que dirigir, con qué requisitos tienen que cumplir, porque muy seguramente a partir de lo que han visto hoy en tu cuadra, me cuadra, pueden cumplir su sueño también. El grupo de Intim Crew, más que un grupo de baile, es una escuela de formación para bailarinas que quieran aprender a bailar. Nuestro trabajo es formar a niñas que quieran sobresalir y que quieran tener esas cualidades y esas habilidades. Aquí estamos recibiendo niñas desde los tres años en adelante. Aquí se categorizan solamente es por las ganas de aprender y por las ganas de compartir y por las ganas de estar en un grupo de esta calidad. Porque no quiero, como digo, resarcir de que seamos los mejores, sino que tratamos de ser los mejores. Porque usted sabe que cada día hay que ser mejor para poder estar en un entorno mejor. Bueno, vamos a dejar también esos medios de contacto para que esos niños o los papás que están viendo ese programa, pues obviamente se puedan integrar a este proyecto tan bonito que estás haciendo, Carlos Londoño. Nuestro grupo tiene página en Instagram que es arroba d.e.m.teamcrew o Facebook carloslondoño con caiconex o al celular 312-743-8020. Bueno, y creo que es el momento antes de que hagan su nueva demostración. Creo que ya están listas todas. Listo, entonces nosotros ya vamos alistando también la música, vamos alistando todo para que dejemos el mensaje, la reflexión con la que vamos a despedirnos hoy en Tu Cuadra, Me Cuadra. Para mí es muy importante que en estos momentos espacios de estos se muestre que Castilla y la Comuna 5 tengan espacios de expresión artística. Queremos siempre mostrar que Castilla tiene esta cara amable, esta cara de artistas, que la juventud, tanto como los adultos, como también los adultos mayores, quieren mostrar una cosa diferente de Castilla. Queremos invitarlos a que vengan, a que de pronto algún día quieran compartir con nosotros y que las puertas de Castilla están siempre abiertas para ustedes y lo mismo acá en Dintin Crew.